En los exámenes de orina me salió a mí positivo en cocaína. Pero sin tú consumirla. Mira, yo no tomo ni cerveza, no tomo trago, no tomo... No fumo, yo no fumo, yo soy una mujer sana. Me manipulaba y me decía, doctora, que gracias a él yo estaba aquí y había adquirido los papeles. ¿Qué es eso? Entonces me tocaba aguantar. Tras que no aguantaba, no aguantaba, que se eyaculaba rápido, me chantajeaba. ¡Qué cosa tan horrible!